Ezequiel 25. La palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos. Hijo de hombre, vuelve tu rostro así a los amonitas y profetiza contra ellos. Dirás a los amonitas, escucha la palabra del Señor Yahvé. Así dice el Señor Yahvé, por haber dicho, ja, ja. Sobre mi santuario cuando era profanado, sobre la tierra de Israel cuando era devastada y sobre la casa de Judá cuando marchaba al destierro, por eso, he aquí que yo te entrego en posesión a los hijos de Oriente. Emplazarán en ti sus campamentos, y pondrán en ti sus tiendas. Ellos comerán tus frutos y ellos beberán tu leche. Yo haré de Rabá un establo de camellos, y de las ciudades de Amón un redil de ovejas. Y sabréis que yo soy Yahvé. Así dice el Señor Yahvé, por haber batido palmas y haber pataleado, por haberte alegrado, con todo tu desprecio y animosidad, a costa de la tierra de Israel. Por eso, he aquí que yo extiendo mi mano contra ti y te entregaré al saqueo de las naciones, te extirparé de entre los pueblos y te exterminaré de entre los países. Te destruiré, y sabrás que yo soy Yahvé. Así dice el Señor Yahvé. Porque Moab y Seir han dicho, mirad, la casa de Judá es igual que todas las naciones, por eso, he aquí que yo voy a abrir las espaldas de Moab, y a destruir de un extremo al otro sus ciudades, las joyas de ese país, Betayesimot, Balmeón, Kiyatayim. A los hijos de Oriente, además de los Amonitas, la entrego en posesión, para que no se recuerde más entre las naciones. Haré justicia de Moab, y se sabrá que yo soy Yahvé. Así dice el Señor Yahvé. Porque Edom ha ejecutado su venganza sobre la casa de Judá y se ha hecho gravemente culpable al vengarse de ella, por eso, así dice el Señor Yahvé. Yo extenderé mi mano contra Edom y extirparé de ella hombres y bestias. La convertiré en desierto. Desde Temana de Dan caerán a espada. Pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel, que tratará a Edom según mi cólera y mi furor, y se sabrá lo que es mi venganza, oráculo del Señor Yahvé. Así dice el Señor Yahvé. Porque los filisteos han actuado vengativamente y han ejecutado su venganza con desprecio y animosidad, tratando de destruir impulsos de un odio eterno, por eso, así dice el Señor Yahvé. He aquí que yo extiendo mi mano contra los filisteos. Extirparé a los quereteos y destruiré lo que queda en el litoral del mar. Ejecutaré contra ellos terribles venganzas, furiosos escarmientos, y sabrán que yo soy Yahvé, cuando les aplique mi venganza.